¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo 4 del Resident Evil Revelations 2. Y bueno, seguimos acá. Bueno, en el capítulo anterior habíamos llevado el engranaje a la puerta para poder salir. Pero, para que me reperdí, no sé dónde estoy. Pero como salían muchos zombies, no podía avanzar. Mal recuerdo en esta parte. ¡No, no, no! Que hijo de... esto no pasaba. Toma. Ah, y ahora que me acuerdo no tengo balas también. Eh... ¿Qué hacemos? Vamos. Ya no hay nada. Oye, la puta se me parió. ¿Y eso dónde salió? Cualquiera de eso, eh. Pará. Nosotros venimos de ahí. Por acá no hay nada. No hay nada. Casi mal, no recuerdo. Había algo. No juego. Tranquilo. Puede ser, loco. No tengo balas, no tengo nada. Eh, con F. Bien. Lo que vamos a hacer... Para tratar de resistir un poco... Es ir buscando... Una misión. Oh. Cuidado, Jill. No, Jill no. Cualquiera, Craig. Vamos. Por favor, necesito más cosas. Vamos. No. Se va a ser paga esta cosa, pero... No se puede terminar tan rápido. No. Cuidado. Cambia, cambia. No, no. ¿Con cualquiera? Toma munición. ¡Eh! ¡Gracias! Queda ahí, queda ahí. Ahora te das cuenta que no puedo gastar más balas si seguís a morir. Me hiciste perder una bala. Eh, bueno, a ver qué cosas tenemos Una mierda de vara de escopetas Bien, 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 bien Vamos Correte, 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 correte Dale, alumbralo La puta que me jodido Morita, hijo de puta Puede ser Todavía me confundo con Bien, bien, bien Ahí nada, nada más Cerrado por el otro lado Nada, la puta madre Nada Nada, ah, ¿para qué le pasó todas las cosas? Bien Ah, si yo puedo luchar con ella Ahora que estoy re perdido Vamos por acá primero Tiene que haber algo por acá Puede ser que no haya nada Ahí lo ha A1 A1 A2 A1 A1 Bien, 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 bien Er Vamos a ataqueztemos a.l Bien, bien bien bueno, creo que estamos en condiciones ya de poder actuar vamos a pasarle esto, esto, esto volvemos con ella y ahora la cargamos ya estamos llenos y ahora si ponemos esto y a los pedos a los pedos dale chau una ahorita no ahorita por favor te lo pido bien gracias vamos a cambiar creo que mientras tendría que pasar, ¿no? cambiar voy a venir acá bien, 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 molito, 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 molito bien, 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 bien pará vamos a agarrar esto no nos podemos acercar ahí porque eso se va a... vamos bien bueno que le den a ese sitio si, mal donde estamos ahora no sé, pero vos encargate de conseguirme más cosas porque las vamos a necesitar no hay nada por acá nada, nada, nada nada no, bueno, vamos vamos ¿qué pasó? dijo el pobre alma errante mientras lamentaba su destino joder otra vez las pulseras quién eres dime la verdad soy la autoridad el miedo requiere audiencia e intérprete autoridad deberíais ir al BOSEC donde la vida comienza ¿qué quieres de nosotros? bien genial vaya bueno por acá por acá no creo que haya nada había visto una planta por ahí no sé dónde era allá bien bien no sé con cuál corre porque estoy haciendo la... no, en serio ¿nada? ni una sola cosa cosa seria, eh nada, nada nada, nada no, en serio ya está acá que cosa nada, nada eh Voy a la voz con Claire ¿Qué? Voy a enviar un S.O.S. Dirígete a la torre Pará que quiero seguir... Buscando cosas No, 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 el chabón está empecinado que quiere algo Bueno, no sé si me... Tengo que seguir por allá, a ver por acá si hay algo Ahí hay una caja Y acá, viste, sabía que tenía que ver algo El escopeto encima, bien Por acá... No Por acá... No Me habría un carajo, ¿no? No Bien Eh... Pieza de mejora ¿Cuánto vamos? 17 minutos creo Así que... Bueno... Vamos a cambiar Acá Pásame las cosas Esto... Me lo vas a pasar Esto lo tenés vos Esto lo tenés vos Uno a cada uno Listo Eh... Sabés que no sé si me grabó el juego Pero... Bueno... Lo vamos a dejar acá el capítulo... ¿Cinco era? No... El 4 No... Capítulo 4 Y... Bueno... Seguimos en el siguiente... Vídeo... Nos vemos... Vídeo...